Hola a todos, esta semana vamos a crear un mocha alternativo de un Porsche 911 con el kit Lego Dodge Charger Fast & Furious. El mocha alternativo de esta semana es del usuario Ilja Builder. En la caja de descripción te dejo el link a su canal de YouTube donde puedes ver en todo detalle las instrucciones para crear este alternativo de forma gratuita. Y como siempre, desmontamos nuestro Dodge Charger y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.